Doctor Jaime, ¿qué va a pasar en Popayán con los propietarios de carros y motocicletas que en el momento se le han vencido el SWAT y no han podido adquirir este documento indispensable para la movilidad? Bueno, nosotros tenemos importante que revisar a nivel nacional si está presentando esta situación. La Superintendencia Financiera de Colombia ya está realizando las respectivas investigaciones porque realmente eso es un derecho que tienen los ciudadanos de adquirir esas pólizas y las aseguradoras está haciendo la investigación del por qué no las están vendiendo esas pólizas. Por el otro lado también está la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte Revisando la normatividad, cuando pasó algo parecido por el tema de que no se podían adquirir las pólizas fácilmente en la pandemia recordemos que hubo una determinación de orden nacional que evitó que se fueran sancionados los ciudadanos por no contar con este seguro obligatorio. En Popayán tenemos que esperar cuál va a ser la normatividad que salga a partir del gobierno nacional para poderla aplicar, porque sería de forma irresponsable de nuestra parte tomar una decisión autónoma como en otros municipios también ya se ha evaluado, pues simplemente sacar un decreto y decir que no vamos a hacer la solicitud de estas pólizas. En la ciudad de Cali ya está pasando esta misma situación desde hace como un mes y medio y nosotros en Popayán pues estamos atentos a las directrices del Ministerio de Transporte y todos los organismos que tienen que ver con velar con estas situaciones pues para que el control se haga de forma efectiva y ya también sé que está involucrada la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, señor Secretario de Tránsito Jaime Patiño, que en estos momentos aquellas personas en moto o carro que se les venció el SOAT no pueden sacarlo a circular porque se pueden hacer acreedores a sanciones? Efectivamente. Pues la norma por ahora lo que establece es que los ciudadanos tienen que contar con una póliza de seguro vigente, pues un SOAT vigente y mientras no haya una disposición nacional diferente que diga que no van a ser sancionadas las personas por esta consideración porque no hay pólizas de seguro en el mercado pues mientras tanto nosotros tendremos que seguir aplicando la normatividad como corresponda y esperando pues que el Ministerio de Transporte se pronuncie lo antes posible porque pues ya es un problema que se está convirtiendo a nivel nacional ya muchos ciudadanos no han podido adquirirla y pues la Secretaría de Tránsito intentará velar siempre por el cumplimiento de las normas tal cual están establecidas. ¿Cuál sería la recomendación a estas personas que de manera desesperada entonces están buscando en internet para la compra en línea para que no vayan a ser objeto de robo también porque muchos abusan de estas situaciones, de esta necesidad? Yo lo que primero creo es que no debemos permitir la intermediación no podemos creer porque hay muchas personas que se vuelven avivatas en este sentido y empiezan a creer simplemente que empiezan a decir vea yo le consigo el SOAT y déjame tanta plata hay que evitar ese tipo de situaciones para que después no hayan engaños ni estafas también tenemos que buscar que los vehículos que conduzcamos cuenten con esas pólizas pues porque nosotros hemos aumentado nuestra capacidad operativa de control en las calles y la verdad es que tenemos que velar porque los vehículos cuenten con todas las garantías para poder salir y que no al enfrentarse a un accidente pues cuenten con todas las pólizas de seguro respectivas sabemos que esto genera inconvenientes se nos sale un poco del alcance de lo que es la alcaldía municipal como ente territorial de la capital caucana se nos sale un poco de las manos porque pues es un tema de unas decisiones nacionales sobre las empresas aseguradoras esperamos pues que el gobierno nacional pronto se pronuncie al respecto y nosotros podamos aplicar la normatividad como corresponde Es decir, por falta de gestión no ha sido por parte suya de preguntar al Ministerio de Transporte a ver qué va a pasar porque esta iniciativa es a nivel nacional esta escasez de SWAT Sí, esto es a nivel nacional completamente eso no es un tema que excede incluso a nuestras competencias hay que recordar que esas son decisiones que tienen que ver con órdenes nacionales desde las mismas empresas que toman estas decisiones de no despedir más pólizas y será la superintendencia financiera incluso ayer leyendo noticias evidenciaba que la superintendencia también ya se había pronunciado el superintendente financiero ya había dicho que estaba haciendo las investigaciones respectivas porque las aseguradoras no pueden negarse a despedir este tipo de pólizas y tenemos que esperar a ver qué sucede a nivel nacional qué pronunciamientos hay de parte del Ministerio y qué pronunciamientos también habrá del Gobierno Nacional y de la superintendencia financiera Doctor Jaime, se nos acaba el tiempo muchas gracias muy amable por aceptar el diálogo con Novedades Televisión entonces la recomendación si se le venció el SWAT no pudo adquirirlo nuevamente no saque su vehículo a la calle es preferible que no porque mientras no haya una decisión nacional en ese sentido tenemos nosotros que respetar la norma tal cual está esperemos que se pronuncie el Gobierno Nacional y es mejor que seamos cautos no por no contar con una póliza de seguro vamos a estar exentos de un comparendo En Novedades, Noticias y Comentarios con objetividad e independencia